Lo quiero invitar a que insistamos en denunciar que en nuestro país hay centenares de presos políticos, civiles y militares resistiendo todo tipo de vejaciones. Sabemos que resisten con decor y valentía porque tienen fuertes convicciones y su mente libre volando alto por los ideales que persiguen. Esa libertad por la que lo han dado todo, conscientes que esa libertad hay que buscarla con todas nuestras fuerzas. Maduro es un prisionero de sus pecados y de sus odios. Mientras que ustedes son libres de conciencia, no han cometido delito, sino que han cumplido con sus deberes de buenos ciudadanos, defender la libertad y la democracia de Venezuela. Los estúpidos, los cobardes, los que carecen de pasión, de coraje y de fe en la justicia, esos son los que se convierten en presos modelos según pensamiento de Jack London. Ustedes merecen nuestra solidaridad, la necesitan y es hora de clamar por que se haga justicia dentro y fuera de Venezuela. Que Dios bendiga a nuestro país. Arriba, corazones.